Las donaciones recibidas a nuestras instituciones son El cuartel de bomberos voluntarios recibió la donación de un comón semirrígido con un motor 25HP y su trailer. La escuela número 20, Domingo Faustino Sarmiento, recibió la donación de materiales para la construcción de la vereda. Y por último, El Jardín 903, Constancio C. Vigil, recibió la donación de materiales para la reparación del techo. Sí, buenos días a todos. En realidad muy contento, como siempre, con la Fundación Cargill siempre nos ha ayudado a nuestra institución y hoy sí, cuentamos con un comón semirrígido, con un motor de 25 caballos que fue donado, digamos, la suma de dinero por la Fundación Cargill para nuestro cuartel. Así que muy contento con eso. Cristina Alice, representación de Cargill, bueno, siempre presente con las instituciones, en este caso con el cuartel de bomberos de Obre. Sí, bueno, con el cuartel, con el jardín y también con la Escuela 20. La idea de Cargill siempre es poder estar y participar y ayudar donde realmente hay centros operativos y participar con la comunidad. Recién le explicaba a los chicos que, bueno, dice, vos sos de la fundación. No, yo no soy de la fundación, pero Cargill tiene una fundación y que a través de sus empleados podamos llegar a las necesidades que tiene la comunidad, tanto sea en salud, en educación o medio ambiente. Pero la idea es poder participar, estar y, bueno, que nuestra comunidad crezca y tenemos la posibilidad de hacerlo a través de Cargill. Laura Fuchetto es la directora del Jardín de la Localidad. Bueno, ustedes han recibido como donación la construcción de la vereda. No, sí, la construcción de la vereda, parte cooperadora, parte ayudó Cargill y el techo de sala de dos, la cocina y los baños que estaban, que se llovían y se filtraba el agua. Así que, bueno, a través de la fundación Cargill se retechó toda esa parte. Cosas necesarias. Sí, re importantes para el jardín porque además se llovía y se mojaban el material mobiliario. Así que, bueno, han ayudado muchísimo y ha aportado a que el jardín crezca. También Cargill ha aportado elementos y donaciones para la Escuela 20, Belén Citerna. Bueno, yo quiero primero que nada agradecerle acá a la representante de Cargill porque realmente nosotros a mediados de agosto del año pasado tuvimos la gratificante noticia de que se había aprobado nuestro proyecto, que era la remodelación de la vereda, que no estaba en buenas condiciones, o sea, y los días de lluvia era imposible pasar por ahí. Y bueno, gracias al donativo económico que ellos nos dieron, hoy tenemos una vereda en óptimas condiciones y bueno, y la familia y los alumnos pueden transitar de manera cómoda por el lugar. Así que, muchísimas gracias. Estando en el cuartel de bomberos, le preguntamos a Ferrari, bueno, ¿cómo está la institución y cómo viene funcionando? La institución, bien, gracias a Dios, creciendo como siempre, siempre adquiriendo algo lo que nos haga falta para la institución, pero hoy en día la institución se encuentra estable con tres autobombas, una camioneta para hacer logística, capacitación, para transportar ahora la lancha, cualquier situación que se necesite, como pasó el año pasado, que se había inundado todo y bueno, de ahí saltó el proyecto también de hacerlo, pero siempre creciendo y tratando de poner lo que le haga falta al cuerpo activo para que en su salida, en sus capacitaciones y todo, no le haga faltar nada, lo podemos tener en buenas condiciones, digamos. ¿Cuerpo activo con cuántas personas cuenta? Hoy está contando con 22 personas, pero tenemos un curso de ingreso abierto para incorporar 7 personas más, por lo menos. Sin duda, con el apoyo de la comunidad. Con el apoyo de la comunidad, siempre acompañando, siempre destaco y agradezco a toda la población de Obrin, porque siempre con bomberos, en cualquier situación, están colaborando, haciendo sus donativos como lo hacen habitualmente, así que muy bien, muy agradecido para toda la gente de Obrin. Para finalizar, Cargill seguramente seguirá acompañando a distintas instituciones del partido de Bragado en este caso. Sí, por supuesto. Como ya te digo, la idea nuestra es siempre colaborar con la comunidad donde estamos y siempre hay proyectos y cosas de mejora para distintas instituciones. Y bueno, como empleados de Cargill tenemos la posibilidad de ayudar y bueno, eso es bueno. También, o sea, la comunidad siempre apresta porque no solamente Cargill ayuda económicamente, sino tenemos que tener la otra contrapartida y siempre está, o sea, la comunidad siempre apoya. Aprovechando que tenemos gente de Jardín y de la Escuela 20, contentas de haber comenzado en tiempo y en forma las clases. Sí, realmente estamos contentas por el bien de todos, ¿no es cierto? Nosotros por el hecho de estar organizados institucionalmente y arrancar, bueno, sabemos que los padres están expectantes siempre en estos meses porque, bueno, siempre hay algo que nunca se llega a arreglar, pero bueno, gracias a Dios este año las clases comenzaron en tiempo y forma. Laura. Sí, lo mismo que Belén, es importante más en una comunidad como esta que los papás esperan que el jardín abra sus puertas, así que bueno, se abrió en tiempo y forma, acomodado, todo en orden y bueno, a término, como tendría que ser siempre. Muchas gracias. No, de nada, por favor.